¡Hola claneros! Y bienvenidos al ataque perfecto de Ayuntamiento 7 Para guerra, para subida de copas, para lo que queráis, pero eso sí Hay que enfrentarse a otro Ayuntamiento 7 No nos vengamos arriba, ¿vale claneros? Que no le vamos a hacer 3 estrellas a un Ayuntamiento 10, siendo nosotros un Ayuntamiento 7 Pero como estáis viendo en la miniatura, ataque perfecto y sin hechizos Nos vamos a marcar 3 estrellas ¡Fabuloso! Y lo primero que vamos a hacer es darle las gracias a Patricio Besone Que es quien me ha compartido las repeticiones que vamos a ver Porque son ataques tan bestiales que no necesitan ni hechizos para hacerle a su enemigo en guerra Que es otro Ayuntamiento 7, 3 estrellas Así que claneros, si tienes alguna duda sobre tu Ayuntamiento 7 y cómo hacer 3 estrellas Agárrate a la silla porque viene lo nunca visto en el Crash of Clans ¡Bienvenidos a la repetición fabulosa de Ayuntamiento 7 contra Ayuntamiento 7! Al final veremos el ejército, ¿vale claneros? Así que por ahora veamos la repetición Lo primero que hay que hacer, como siempre, es sacar el Castillo del Clan para que no lo juegue una mala pasada Y no podamos completar nuestra misión, que son 3 estrellas en esta batalla Así que venga, sacamos el Castillo del Clan con un gigante, sale un dragón Y para destruirlo metemos 3 dragones, ¿vale? 3 dragones al nivel 1, tal y como estáis viendo Nivel 1, todos menos, bueno, menos los gigantes que están a nivel 4 Pero bueno, somos Ayuntamiento 7 Que no tengan gigantes al nivel 4 Sin problema porque gigantes al nivel 3 también vale, ¿vale claneros? Así que bueno, ya tenemos casi todos los dragones en juego Y fijaros, justamente por el lado contrario donde estamos procediendo el ataque Lanzamos un gigante para distraer a la defensa Y seguidamente 10 montapuercos Que también están al 1, ¿vale claneros? Y con esto que hacemos, con los dragones por una parte Y con los montas por otra Destruir las dos defensas aéreas Que es lo único que nos separa de hacer el 100% ¿Vale claneros? Fijaros de todas maneras lo que está sucediendo ahora mismo Lanzamos más montapuercos en el Castillo del Clan Para seguir haciendo más porcentajes El jugador, ¿vale? Que está grabando, le ha dado al por 2 Pero ya no hay mucho más que explicar Fijaros, esto ya es el transcurso normal del ataque ¿Por qué? Porque sin defensa aérea es un 100% súper fácil ¿Vale claneros? Así que en cuanto termine la repetición Vamos a analizar lo que ha hecho Y con las tropas Y por supuesto No veremos solo un ataque Veremos dos ataques claramente De este jugador tan grandioso Que muchísimas gracias de verdad Patricio Besone Así que venga claneros Aquí llegamos 0 por 0 segundos y 100% Y ahora toca analizar el ejército, ¿vale? El ejército que llevamos Que son dos gigantes Para sacar al Castillo y el Clan Y distraer a las defensas después Siete dragones Diez montapuercos Y cuatro más en el Castillo, ¿vale? De igual que nos lo donen al 3 Que al 2 Que al 1 Hubiéramos hecho exactamente lo mismo ¿Vale claneros? Y fijaros Sin hechizo Totalmente sobradísimo Imaginaros si hubiéramos lanzado una curación Una curación por ejemplo A los montas O cualquier cosa Hubiéramos ido todavía más sobrados ¿Vale? Así que si os ha quedado alguna duda Quedaros en el vídeo Porque vamos a ver otra repetición más Sin hechizo Para Ayuntamiento 7 Y 3 estrellas Empieza el ataque claneros Fijaros El mismo ejército, ¿vale? Dos gigantes Siete dragones Diez montapuercos Y unos cuantos más montapuercos En el Castillo Y fijaros Sin hechizo Misma estrategia Lo único que es Las defensas aéreas están más altas ¿Vale? Por si alguien dice No aniquilo es que estaba muy baja Esta aldea No iba bien No Fijaros Volvemos a tener Montapuercos al 1 Dragones al 1 ¿Y qué hacemos? Sacamos Castillo y Clan Sale un dragón al 2 Me parece que es un dragón al 2 O al 3 Bueno, no lo sé Cualquier dragón El dragón que salga Lo destruimos con dragones Los cuales nos van a facilitar la base ¿Vale? Entonces Esta vez no ha lanzado el gigante Bien Tenía que haberlo lanzado al principio Pero bueno Fijaros como con 10 montas Perfectamente lanzados Hacia donde está la defensa aérea La destruimos Y por la otra zona Metemos más dragones Y fijaros Los dragones de nivel 1 Se han encargado de la defensa Que sí Que tenemos en juego Un dragón al 4 Pero sin problema Hubiéramos hecho otro 100% Con este tipo de estrategia ¿Vale, claneros? ¿Por qué? Porque es que además De hacer una estrategia Muy buena y muy válida Para Ayuntamiento 7 Fijaros como Vamos sin hechizos ¿Vale? O sea Es totalmente sin hechizos Y además Es que es sin rey Es sin rey bárbaro Porque claneros En Ayuntamiento 7 Ya podemos tener el rey bárbaro Al 1 Al 2 Al 3 Al 4 Y hasta el nivel 5 O sea Fabuloso Y bestial Este ataque La verdad Es que es un ataque De libro Quien quiera hacer Un 100% Un pleno En su base Al enemigo O sea Es que esta estrategia Es boquiabierto Y yo me he quedado Boquiabierto Porque en Ayuntamiento 7 Ya sabía que se llevaban Los dragones Pero dragones Sin hechizos Y sin rey Que brutalidad Claneros Que brutalidad Así que claneros Como siempre os traigo Lo mejor de lo mejor De Clash of Clans No olvidéis que este Es vuestro canal Y como siempre Yo me despido Nos vemos en el siguiente Y A por todas Clash of Clans